El líder entregó los premios a los mejores alcaldes y gobernadores del país en su versión Construyendo Sueños dirigido a quienes escucharon e incluyeron en sus planes de desarrollo las propuestas de niñas, niños y adolescentes con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, RCN Radio y RCN Televisión. Así celebraron los anuncios de manera virtual los seis ganadores a mejores alcaldes en municipios de cada categoría de acuerdo al número de habitantes. José Gabriel Giratá Pico, alcalde de Encino Santander, María Fernanda Hidalgo, alcaldesa de Sandoná, Nariño, Flor María Murcia Murcia, alcaldesa de Cogua, Cundinamarca, Andrés Felipe Maturana González, alcalde de Turbo Antioquia, Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, Claudia Nayibe López, alcaldesa de Bogotá. Yo pienso que este premio también es una señal de esperanza en tiempos difíciles. Y estos son los dos mejores gobernadores del país. Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío. Ramiro Barragán Adame, gobernador de Boyacá. Pudimos llegar a 362 entes territoriales participantes. Tuvimos un alcance de más de 500 mil personas conectadas a lo largo de todas nuestras actividades. Y llegamos hoy a este evento final desde nuestro segundo hogar, RCN Televisión. Hubo algunos planes de desarrollo que se pusieron muy bien en el contexto de lo que se estaba planteando y viviendo en el momento. Ganaron por su trabajo en la inclusión de las propuestas de niñas, niños y adolescentes y sus familias dentro de los planes de desarrollo. Nosotros somos los que vamos a enviar, digamos, las propuestas a la alcaldía para que ellos también nos escuchen. Porque no solo va a hablar, digamos, las mismas familias ricas o el mismo gobierno, también nosotros necesitamos los de la loma hablar. Un compromiso al que Colombia liderará seguimiento para lograr ambientes sanos para los niños en Colombia. Hoy en Colombia ganaron nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes y sus familias.